OT-2017, Agaani, cabreado con los profesores por un comentario sobre su relación con Raúl. Un comentario sobre meínas vacias y la salida del armario hacen que el canario se enfade con sus profesores. El pase de micros del día 28 de diciembre en OT-2017 coincidió con el Día de los Inocentes, por lo que en la academia más famosa de la televisión hubieron bromas de todo tipo, pero no a todo el mundo le sentaron igual de bien, ya que por un juego de palabras, la directora, Noemi Galera, tuvo que visitar de nuevo a los chicos para aclarar una situación con respecto a Agaani. Como todos estaban muy dispersos, Roy, imitando a la directora, comentó en los ensayos que les estaba afectando la salida. Acto seguido, los yaabis, en un juego de palabras añadieron, la salida del armario. Meínas vacias, continuaron, haciendo alusión a manos vacías, el tema que era a Uli Agaani cantaron juntos y en la que se besaron. Para colmo, alguien gritó el nombre de Raúl a continuación. Una vez terminado el pase de micros mientras cenaban, Agaani confesó haberse sentido atacado por los comentarios, a pesar de que el mismo y Raúl protagonizaron una broma en la que sacaba a su compañero de uno de los armarios de la academia. Noemi Galera no podía dejar así el asunto y, mientras veía en el 24 horas los comentarios de Agaani, decidió subir a hablarlo con él directamente, creo que ha habido un malentendido. Nosotros hemos hecho una broma porque cada vez que decimos Manu, añadimos meínas vacias. A mí me da igual quien esté dentro del armario, fuera o como si te tiras cuesta abajo. En ese momento, cuando la directora aclaró lo sucedido, el semblante enfadado de Agaani cambió para mostrar que le hacía gracia lo sucedido. Gracias a la rápida reacción de la directora, este asunto quedó ahí y no se llegaron a sacar más conclusiones equívocas. Los yaabis contestan en Twitter. Este concurso se está viviendo sobre todo en redes sociales y a los usuarios nunca se les escapa nada. Por eso, algunos reprocharon los comentarios a los profesores, pero Javi Calvo lo zanjó a golpe de tuit, a ver. A ver. Estamos en un programa libre en el que cada cosa se puede malinterpretar, lo entiendo. Pero nadie se ha reído de nadie. Nos gusta hacer juegos de palabras, alguien dice la salida y respondemos lo primero que nos viene a la cabeza. Gracias por ver el video.